¡Gracias! ¡Gracias! ¡Prasad, salud, ¡Gracias! …¡Apúns ados, gracias a esto. bamos parauscantarnos ¡XXXvermortitибide. ¡ipsas todas nuestras! ¡ ……a mejor diante, sobre el video… un viral. es muy difícil pero no se puede hablar hoy es 22 de octubre 19 de octubre ¿qué ha pasado? todos nos conocen mejor y no 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 la gente de esto que se puede dar a la de esta y 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 No es imposible, es un mito. we can do that which we want let's do it let's do it let's do it and let's do it 2 minutes for it do it let's do it let's do it let's do it we can do it at the end of the day that the writer the previous Oh er not Aquí está el papá de vencer. Salud. Digamos a mídia, amigos. ¿Nothing is impossible is a myth? Is nothing impossible is a myth ? IMPOSSIBLE IS A MIT Asi que es imposible Ahora que nosotros puedas hacer todo lo que queremos Pero también Esas cosas que tenemos que hacer Esa es algo sencillo ¡Suscríbete al canal! I can do that What I want Okay guys It's the evening I'm in the room I'm in my home I'm in my home It's been a little while I'm uploading this video But I'll give you this evening And I'll give you this And I'll think It's been a long time It Rabi I'll give you this evening That many friends I want I'll give you this other So I'll see that en la que hay muchas cosas que me han hecho que no quiero compartirlo porque ustedes han visto pero no quiero que no quiero compartirlo conmigo 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 me encanta siempre por favor no y me 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 por es en su madre es su hermano por favor al último mapa que esta motivación no la motivación de este video y no la clamía no me lo agradezco no me lo agradezco no me lo agradezco un poco de pensamiento que me he compartido que me he compartido que me he compartido que me ha hecho que no me ha hecho por que no me ha hecho todos todos los problemas especialmente no los que estaban especialmente no me ha hecho si se ve que no nos vemos todos nos vemos no me ha hecho especialmente aap jantte 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 aap jantte